Oye Pepe, quítate porque va a aventar un chorro de piedras, vengase pa'ca, vengase pa'ca No, hasta allá ¡Listos! La estelar No se caigan, no se caigan nada más, acuérdense que es de exhibición No hagan cortes, cortes, descalificación Todo ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Cuidado con las piedras! ¡Cuidado con las piedras! ¡Todos! ¡Todos!